En horas de la mañana se llevó a cabo la sesión ordinaria de consejo realizada en la Casa de la Juventud, donde los regidores sustentaron su pedido. Entre ellos, la regidora Claudia La Rosa solicitó la fiscalización de las balanzas de los mercados para evitar robos en el peso. Que los malos comerciantes roban el peso y abusen de la buena fe de los operadores. Sugeriría que se haga el traslado al área correspondiente para que fiscalicen las balanzas una fiscalización sorpresiva para que se les pueda fiscalizar y invitar de esta forma a los propietarios de los puestos que venden sus productos. También me gustaría sugerir, no sé si se recordará, antes cuando existía el antiguo mercado y lo que era el bulevar con 28 de julio y parte de cabos, en la plataforma existía una balanza municipal, adentrada a la punta izquierda, donde los que compraban los productos podían corroborar el peso y de esta forma saber si se estaba robando el peso y si se estaba robando el buscaba porque junto a la balanza había un efectivo municipal. Entonces sería ideal que esta gestión pueda hacer uso de una balanza municipal, tanto en el mercado modelo, ya que es uno de los mercados más grandes, que es igual, y en el mercado de vendidos donde el robo del peso es de forma escandalosa. Asimismo, la regidora Ligia Changana solicitó la intervención de la gerencia de transporte en el parqueo indebido de las motos lineales que se está registrando entre la avenida Caguas. Estamos hoy acomodados por el parqueo indebido de motos lineales que se está presentando en la calle Ánimas o bulevar Ánimas al costado del Banco de Crédito del Perú. Esta solicitud es para que el área de transporte tome cartas en el asunto y haga cumplir las ordenanzas municipales. Informar al Consejo Municipal de manera mensual sobre los ingresos y egresos municipales. Estos fueron algunos de los pedidos sustentados por los regidores de la Municipalidad Provincial de Boral, los cuales ya están en curso.